¡Suscríbete! 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 Mami, de pasito y vaya, vamos a la pista bailar. Zumba, mami, de pasito y vaya, dale, baila así, zumba, mami, que estoy aquí, dale, baila así. Zumba, mami, que estoy aquí, dale, baila así, zumba, mami, que estoy aquí, dale, baila así. Zumba, mami, que estoy aquí, zumba, mami, que estoy aquí, zumba, mami, que estoy aquí, zumba, mami, que estoy aquí. Vamos a la pista bailar.